¡Epa! ¡Epa! ¡Cupié! Ya te olvidé y vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Me pusiste exactamente enamorada Lo que nunca te has amado y hoy lo sé Me pusiste que jamás podré ayudarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue ¡Epa! 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 Me atrapaste y me tuviste entre tus manos! Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Me pusiste exactamente enamorada ¡Epa! 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 ¡Alecita! ¡La vueltita! ¡Epa! 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 ¡Me este cabrán! ¿Que dijiste exactamente enamorada? Aunque nunca me has amado y hoy lo sé te dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame, yo luché contra el amor Que te perdí y ahí se fue Y apura, ya te olvidé Y apura, ya te olvidé Y apura Y yo quiero que todas las paseñas cantemos juntos Dice, ya te olvidé